Sí, amigo, los cargos son graves, ¿eh? Oh, yo me la quiero hacer de todos. Si yo no hice nada. ¿Cómo que no hizo nada? Sí. ¿Está usted acusado de haber golpeado a su suegra, señor? Ah, sí, le puse unos buenos jicamas, pero pues fue en defensa propia. A ver, señor policía, que pase el testigo, por favor. Pues ya te digo. ¿Qué doble, qué doble, qué doble? Bájale. Bájale, no me vais a pasar a alguno de tus animales, carnal. Sin jalar, sin jalar. Sin jalar, porque no sabes si a lo mejor soy licenciado yo. Cálmate. Bájale, ahí voy. ¿Quién me habla? Acá el del Ministerio Público. Ahí voy. El Ministerio Público. Luego, luego, ¿qué digo? ¿Me pasas tu dirección y, papá, hacia abajo? Órale. ¿Qué ha pasado, mi buen chido? Ahorita te aliviando, hijo. Órale. ¿Qué hable, carnal? El gorro, señor. ¿Qué? Sí, el gorro. El gorro ya me lo... Te lo regalaría, pero me lo hizo mi jefe. ¡Ah! No, quíteselo, quíteselo. ¡Ay, vela! ¡Se lo carneaste! ¡Deslizo, mi jefe! Silencio, por favor. Están aquí en la delegación ante el Ministerio Público. Ya, 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 ya. Es un asunto muy serio. ¿Nombre? ¿Qué? Su nombre, señor. Juan Camanei. Bailo tango, más chicle, pego duro, tengo chavos y un montón. ¡Turururú, qué doble! Bueno, no es para ti, pero... ¡Tururú, qué! Bueno, 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 vamos a ver. ¿Ha sido usted citado aquí en calidad de testigo? Sí, sí, señor. ¿Estaba usted presente cuando el señor golpeaba a su suegra? A mi suegra no le hizo nada. No, 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 a la suegra del señor. ¡Se lo volviste a carnear! Por favor, señor, seriedad, están aquí en el Ministerio Público. ¿Cuándo se descontó a su suegra? Sí. Pues la neta, yo no puedo decir la verdad, porque así soy, carna. O sea, sí, la neta, yo vi cuando este, dos patadones y la vieja en el suelo. ¡Ay, no me pego! Anote eso, señorita. Yo vi, la neta, yo vi que este le pegó a su suegra. Ya ves a la secretaria. Bueno, bueno, a ver. No, sí, no más. ¿Ya le apuntaste acá? A ver, cuando... Ya, señor, por favor, este es un caso muy serio. Sí, señor. Si usted vio cuando el señor estaba golpeando a su suegra, ¿por qué no intervino? Yo vi cuando el señor estaba golpeando a su suegra. ¿Por qué no intervino? Pero no intervino porque no soy gacho. Si hubiera visto muy gacho que dos hombres pateáramos a la misma señora, ¿no? Me lo volviste a carnear.